¡Hola chiquito! ¡Ah! Hoy día te voy a invitar a comer cuy, verás Venga, mira que aquí están los cuisitos ¡Ah! ¡Tos chulocuy, ah! El chumabón vino como en la costa Cuando vas te dan una gallinita Este sí, aquí es el cuy, aunque son de mi abuelo Pero yo te voy a dar para que pruebes uno, verás ¿Para que pruebes? Sí Pero si soy tu abuelo, tu abuelo no te va a ir, no No, si es un invitado que llega, pues Sí, pero... No, pero también ya estás chiquitito No, estás grande ya, mira, ve No, vas a estar comprando una libra de pollo Sí, pues ¿Libra de pollo? ¡Claro! ¿Qué entonces no quiero cuy? Oye... Si no es que... ¡Esto abuelo, abuelo chaval enojado! ¡No! ¿Quién le va a despreciar la comida? ¡No quiero cuy! ¿Yo cuándo le he despreciado a usted? ¡Que no quiere cuy! Pues no meten precios por... ¡No! El cuy es bueno, verás No quiere... Sí quiere... ¡Esta! ¡Ay me gusta! Ve, mire, ve Aquí está el cuycito, verás Mire Barrigoncito igual que usted, mire ¡Esto es bueno! Sí, pero... La gallina es más buena Pues la gallina trae pechuga ¡Este también trae pechuga! Mira, Barrigoncito está como usted, mire ¡Ah! ¡Este tiene vitamina ABC! ¡Ah! ¡Claro! ¡Este es bueno comer! ¡Vamos, vamos! ¡Para prepararte! Buenas noches Ahí está la comida Ojalá y te comas todo Porque aquí no se desperdicia nada Porque si no te comes te doy latte O sea... ¿Cómo vas a pegarme? No pegues, guambitos Me vas a pegarme Yo me como todo No preocupes Por eso que anda todo pálido El que le ha cogido el choroche Tiene que comer, cuy Tú me ves que yo ando todo pálido ¿No tendrás por ahí un huevo para que me fría mejor? ¡No, un huevo! ¡No! ¡Coma! ¡Coma lo que le estoy dando! ¡Coma, Rafa! Estabas muy buenas, chico ya ¡Claro! Muy buena la comida, ¿ah? ¡Ya puedes tener maízos! ¡Mira! ¡Estabas bueno! Yo estoy cocino bueno, ¿verdad? ¿Y ahora qué comiste el picote? Es que estoy pensando que ahora tengo que regresarme a Cholo Porque tú no te querías Con el dolor de mi alma Lamento de decirte que no podré ir Es que aquí tengo mi trabajo Mi familia Tengo todo aquí Desde que he llegado aquí Yo no me he bañado ¿Por qué? Porque hace frío Y de hecho tú no coincidees De hecho tú no ves El esfuerzo que hago yo es no bañarme Porque te voy a dar mi maleta y me largo en esta casa ¡No! ¡Mira! ¡Guenos relaciones! ¡Guenos relaciones! ¡Guenos relaciones! ¡Guenos relaciones! ¡Guenos relaciones grenones! ¡Guenos relaciones! ¡Guenos relaciones! ¡S été tremendo! L manipulación ¡Por quéade FEMA! ¡Suscríbete al беспelerance! ¡Suscríbete al canal! 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 me va a dar tranquilo me emociona me emociona ese billete le va a dar muchas gracias ya tenemos los 10 dolaritos para el pasaje ya tenemos para irnos ya vamos metiéndonos a la playa pero un ratito nomas claro pues chuno camilla para agachar un lujo igual yo tengo la placa claro pero tu mamá bañando de una bueno chico solo tenemos 10 dolaritos para el pasaje que compra que macho mio yo solo chico yo hablo con los man tranquilo nomas 3 latas a 3 dolar ño ño pues llame ahí mira que andamos con Juanito con una chica medica que el man anda enfermo la puta y como en Juanito chico y la plata y la plata yo voy a comprenderlos para chico plat yo no plat Plata. Dos diez dólares la plata. ¿Y la plata? No me digas, saca la plata. No estoy bromeando con esto. No hay plata. ¿Por qué perdiste la plata, Juanito? Es que yo la tenía aquí en el poncho, ¿verdad? Tú también querés que nos subamos a esa banana. Pero tú sabes que con esa plata nos llevamos a buena fe. Pero tú... ¿Y ahora qué, mojache? Hagamos de dedo para que alguien nos lleve. ¡Tú gachido, pues! En un carro. ¡Gopa! 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 ¡Un trocito! ¡Gopa! ¿Por qué no lleven esta masa porrita? Hable bien, pues, muchachos. ¿Por qué no se acuerdan de mí? Yo no conozco. ¡Ah! Tú eres este... Isaías, pues, cuando jugábamos boli. Por la casa. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¿Tu mamá venía de España? No, mi mamá vendía pollo. ¿Que no te vas a acordar? ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya me acordé! ¿Tu mamá vendía pollo, pues? ¡Claro! Pero yo no vendía pollo ahí por tu casa mía. Sí, pues. Por eso que te digo, pues, tu mamá vendía pollo. Pues, yo me acuerdo. Oye, ¿y tú, ñaña? Mira, ella se hizo de marido. No, que tú no le parabas jola. ¿Y cómo así por acá, muchachos? ¿Qué hacen acá? No, es que Juanito dejó botar a la plata y yo no tengo como re-echar. ¡Ay, yo dejando, tú dejaste botado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, que yo me voy a ir por una buena fe! ¿Vamos para buena fe? Sí, vamos para llevarlos. ¡Gracias, mi mamá! ¡Gracias! ¡Gracias, mi Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Gracias, mi Dios mío!